Frente a las cámaras de mi compa Servando ZL, con mucho gusto les presentamos La Chutiza, su compa Panchito Rodondo y mi compa Y su compa José Manuel viejo Márquenle compa Jordan y dice Se vio pasar su blindada, atrás iba su plebada Vestidos como gobierno Tostón de cinta volaba, puro casquito del agua Seguridad de ese viejo A las filas del cartel, ingresé junto con él Seguridad para el norte Le dio confianza el abuelo, dijo para usted primero Son los hijos de aquel hombre Equipo sofisticado Para peinar por los ranchos Hay tostones ya de puños De postresares de Fens Y todo el que anda con él Trae 3-0-8-Scar con tubo Vámonos pa' Costura con Paco José Manuel Y vámonos pa' Costura, camarera Hay que juzgar mi pasado Pa' todos esos piñados Nomás les digo una cosa Soy seré chaparrito No nomás de esta tora Soy de Iván Ratón y Alfredito Ya soparé a las hazañas Que junto con la plebada Nos hemos rifado el cuero Con el equipo que cargo Pa' donde manden los viejos Y en melicón nos metemos Nos vamos a patrullar De Marina o Estatal Depende como ande el área Lo que nos va a distinguir Y sabrán que la chutiza Solo se rempe de banda Ahí quedó mi compa Servando ZL Compa José Manuel Al millonazo, compadre ¡OAT!